La Ruta 666 La Ruta 666 es una extensa e infinita carretera que atraviesa por los antiguos territorios entre Utah, Nuevo México, Arizona y Colorado. Carretera que alberga infinidad de sucesos escalofriantes tales como desapariciones, accidentes inexplicables, apariciones paranormales, etc. Un hombre oriundo de Phoenix, Arizona nos cuenta cómo en su jornada laboral, la cual consistía en atravesar el país, en uno de sus tantos viajes, iba en compañía de otras dos personas, quienes vivieron una aterradora y extraña anécdota. Los tres individuos se encontraban en camino de Nueva York rumbo a Arizona y deciden como mejor opción desviarse por la Ruta Maldita. Queriendo tomar por Nuevo México, ya en la altura de Texas, dos de los individuos venían dormidos, obviamente a excepción del conductor. De pronto y de la nada, nuestro intérprete, es decir, uno de los sujetos que venía dormido, es despertado por una estrepitosa luz. En medio de la nada absoluta e intimidante oscuridad de aquel frío y desolado lugar, se extrañaban de lo que pasaba en ese momento, cuando se percatan de que la luz cegadora era la de una patrulla de policía, quien los detuvo sin razón aparente. Sin poder mirar el rostro del oficial, este continúa con su labor y comienza con las preguntas del protocolo normal de la policía. ¿De dónde vienen? ¿A dónde van? ¿Quiénes son? ¿A qué se dedican? Etcétera. Pero principalmente, el porqué de las altas horas de la madrugada. De forma muy extraña, el sheriff también le señala que se había notado que iban a exceso de velocidad. Cuando la verdad, era otra. Tomaron algo en cuenta, y es que el límite de velocidad eran de 65 millas por hora. Pero ellos sabían que iban a escasas 60 millas, lo cual fue indigesto. Intentaron aclarar la situación con el oficial, el cual de forma molesta les insistió que no se movieran. Se dio media vuelta y se metió a su patrulla. Los hombres se comenzaron a angustiar mientras esperaban en medio de la fría y oscura nada absoluta. Pasaron cinco minutos aproximadamente, los cuales se hacían eternos. De repente, regresa el sheriff con el conductor y les comenta que se pueden ir, pero que han sido multados, haciéndoles entrega de un sobre donde se supone venía el ticket. En visto de la situación, los asustados hombres, sin saber qué pasaba exactamente y temiendo por sus vidas, dada la extrañeza de la situación, deciden aceptar los hechos y no contradecir nada para poder marcharse de una buena vez. Cabe mencionar que la forma de desempeñarse del oficial en su labor actualmente es obsoleto. Esto se hacía en épocas pasadas. Muy confundidos toman las instrucciones y arrancaron, perdiendo de vista a aquella extraña patrulla. Tal vez por la situación, nadie abrió el sobre esa noche. Se encontraron con un hotel y sin pensarlo, mejor arribaron y se fueron a descansar. A la mañana siguiente, platicando sobre lo sucedido la noche anterior y tomando en cuenta que antes de seguir por su destino, les quedaba muy cerca a las oficinas para pagar la multa. Deciden que les convenía más pasar a cumplir con su pago para después seguir con su camino. Llegando a comisaría, con sobre en mano y al entregarlo al personal encargado, este asombrado les pregunta ¿Quién les dio este sobre? Y es aquí donde las cosas se ponen verdaderamente turbias. No solo era ya extraño lo que pasó la noche anterior, sino que ahora la actitud de los oficiales en comisaría se tornaba rara y hostil. comenzaron a preguntar qué hacían a esas horas y el por qué del recorrer ese tramo en específico, acentuando que era imposible tal hecho. Paralizados en temor, los tres hombres contestaban lo que podían, intentando explicar que era verídico y del por qué mentirían. El oficial a cargo llamó a su jefe y al llegar se entera de la situación y este llama a otra persona más. La comisaría se vuelve un caos, gente corría para acá, gente corría para allá y todo mundo horrorizado y sin saber qué rayos estaba pasando, el jefe de la policía no soporta más y lleva con intensidad a entrevistar a los tres sujetos a un cuarto a solas, donde les insistía casi de forma violenta que le respondieran quién era aquel sheriff, nombre, descripción, estatura, test, etc., a lo cual le repitieron todo por consecutiva vez. No podía ser posible que ese sobre con ese ticket de multa pudiese ser entregado hacía apenas unas horas, por lo que el jefe de policía les explica que, a pesar de que coincidían el nombre del conductor, matrícula, año y modelo del vehículo de los sujetos, el ticket tenía más de 100 años de antigüedad y que el policía había fallecido hacía casi 100 años. detrás hadn't test, tal de las que permanece entre las más extrañas y aterradoras, sin duda es donde se cuenta la existencia de una mujer, quien por allá de los 1800 vivía en una vieja y antigua casa, justo donde ahora se conoce como el Jardín Juárez. La historia comienza así. Gente señalaba a aquella vieja vivienda como la Casa Encantada. Se conocía que adentro la habitaba una mujer de ojos encantadores, cejas perfectas, cuerpo y cara dignos de pureza y belleza, cabello largo y negro como la misma noche. Era casi que solo conocida de vista, no habló con nadie del pueblo. Pareciese una tipa normal quien realizaba sus compras en los mercados y negocios locales, de lo más habitual. De buenas a primeras se formaron constantes rumores acerca de ella, que se le vio entrar a su casa en cada tarde con un hombre diferente, todos y cada uno de ellos de aspecto joven. Describían verlos entrar abrazados y cerrar aquella vieja puerta de madera. Hasta aquí todo relativamente tranquilo, aunque algunos se preguntaban, ¿qué sucedía acá? Si nadie vio nunca salir a aquellos varones cuáles sí vieron entrar. Dejaron el tema por la paz, concluyendo que tal vez estos al satisfacerse a tope, salían por la madrugada o como mínimo antes del amanecer. Por el momento y pasado un tiempo se olvidaron del tema, incluso a aquella mujer quien tampoco se había visto por el rumbo. Cuando finalmente alguien del pueblo notó un hedor fétido emanar de la casa encantada, rápidamente corrió la voz. La incertidumbre invadió a todo el pueblo, cuando entre más pasaban los días, más insoportable se volvía el nauseabundo olor. Ante la obvia situación, las personas se organizaron para dar conocimiento al señor cura de la localidad. Y es aquí cuando comienza el asunto. Los pobladores acompañados del señor cura, apresurados hacia la casa encantada, protegidos y más que armados con el agua bendita de la parroquia de San Juan Bautista, llegan al mencionado lugar. Ni tarde ni perezoso el señor cura da la orden a un par de personas que fueran tan deprisa, por elementos de las autoridades locales, para arribar a la temible casa de adobe. Una vez aquí, derribaban la frondosa puerta de madera con sus hachas. El silencio era insepulcral. Solo se escuchaban el crujir de la madera partirse con cada impacto de las filosas herramientas. Mujeres rezaban a la distancia. La incertidumbre invadía a todo aquello que rodeaba tal escena. Aquellos fuertes e insoportables hedores salían de golpe entre más y más se adentraban al maligno lugar. A tal punto de hacer vomitar a algunos de los curiosos espectadores. El señor cura, con crucifijo en mano y arrojando la sagrada y poderosa agua bendita, abría camino a la comitiva hasta encontrar en la esquina de uno de los cuartos la peor de las escenas que hubiesen podido imaginar. Aquella era una pila de huesos humanos y demás partes en avanzadísimo estado de descomposición. Así como varios símbolos extraños entre sirios vacíos en el piso, en torno a una estrella de cinco picos. Ahora recuerda bien esto último que acabo de contarte, respecto a la mencionada estrella. El cura rezaba y peleaba por aquellas almas de los pobres infieles, quienes en busca de placer se toparon con la muerte y en el mismísimo infierno. Después de dar cristiana sepultura a las osamentas, el señor cura, en conjunto con las autoridades locales, deciden destruir la casa encantada, para así consigo desaparecer todo vestigio del mal. Pero no todo termina acá. Al tirar esa casa quedó la marca del pentagrama muy fija y muy clara. Y no fue hasta 1900 que se construye un bonito jardín llamado Juárez. La leyenda de la casa encantada fue perdiendo fuerza hasta casi desaparecer, si no es que un raro acontecimiento se hizo notar, llamando la atención de nueva cuenta. En el centro de este jardín se encontraba un fuerte, el cual con el tiempo lo quitaron y cubrieron los pasillos con cemento, de forma inaudita e inexplicablemente comenzó a formarse aquella estrella en el piso nuevamente. Algunos se conmocionaron, pero hasta ahí. Si no es que en el año de 1947 el jardín fue remodelado nuevamente y sin embargo, al cabo de unos meses... Sí, lo que estás pensando. Aquella aterrador estrella volvió a emerger en el cemento. Aún encima y sin más, otra cosa que no termina tampoco de explicarse es que en un intento por desvanecer esa estrella tan solo un poco, colocaron un poste de luz justo encima, el cual, por aún más extrañas las circunstancias, parpadeaba, fallaba, hundía lámparas, se encendía sola, etcétera, etcétera. Tuvieron que retirarla para simplemente volverla a colocar a un par de metros de distancia y desde aquel día, aquella lámpara no volvió a ser lo mismo. Pero eso no es todo. Para colmo, y como cereza sobre el pastel, se rumoraba por mucho tiempo que, en tiempos relativamente recientes, antes de que los alrededores del Jardín Juárez fuese una zona de comercio, pobladores se llegaron a topar con personas sobre la estrella, realizando algún tipo de ritual, en más de una ocasión. Obvio esto a altas horas de la madrugada. ¿Recuerdas aquellos bellos momentos de la infancia en familia, cuando alistaban maletas y viajaban al lugar más feliz del universo? Donde todo eran risas, magia, y los personajes de tus caricaturas y películas favoritas. Además de comida chatarra, juegos mecánicos y las mejores atracciones que un parque te puede ofrecer, caminando y disfrutando entre muchas otras familias quienes iban con el mismo fin. Compartiendo alegría y felicidad, nada podía faltar, estando en Disney, claro. Esto no le pasó exactamente a un niño, según nos cuenta su historia, y que hoy ya de adulto no se lo puede explicar. Su anécdota es la siguiente. A tan solo la edad de 6 años, mientras se encontraba en dicho parque con su familia, teniendo uno de los días más felices de su vida, se distrajo mientras jugaba y observaba las llamativas atracciones. Esto no hizo más que perder de vista a sus padres. El niño caminaba perdido, volteando a todos lados y de forma extraña dice encontrarse tranquilo, sin perder la calma. Buscando a su familia en cada rincón de su camino por el parque, transcurrió aproximadamente una hora cuando se detiene a pensar. Encuentra una banca y se sienta a seguir observando entre la gente. El tiempo pasaba y al cabo de un rato, un tipo con disfraz de Goofy lentamente se detuvo, justo frente al niño, el cual le pregunta, ¿estás perdido? A lo que el niño le respondió que sí con la cabeza. El tipo del disfraz se agacha lentamente para quedarse en cuclillas y cara a cara con el infante, una vez ahí, comienza a quitarse la cabeza del disfraz. Y es aquí donde se encuentra lo más bizarro de esta historia. El hombre carecía de rostro. ¿Cómo es esto? Sí. No tenía ojos, ni nariz, solo la boca. Parecía de esas cabezas de unicel de las tiendas departamentales de ropa, pero de carne. Este ser le sonreía al chico como si nada mientras le daba la mano para caminar juntos y buscar a los padres. Nuestro protagonista cuenta que por extraño que parezca, en ese momento no sintió miedo, incluso tuvo un sentimiento agradable y aceptó tomarle la mano. Comienzan a caminar entre la gente. El niño se preguntaba por qué la gente no reaccionaba ante la apariencia del sujeto. Más pronto que tarde sospecharía que nadie podía verlo, más que el niño mismo. Y tal vez era por eso que se movían entre la gente con absoluta normalidad. Pareciera que este ser sabía lo que hacía porque el niño cuenta que pasaron un par de minutos y encontraron a la familia entre una gran multitud, lo cual era bastante difícil de creer. Y antes de que la familia los viera, el extraño sujeto le da una palmada en la espalda y con una espeluznante sonrisa y una seña le indica que se vaya con ellos. El chico ya estando en brazos de su madre voltea para despedirse de su tétrico amigo, el cual desaparecía entre la gente. Dime, ¿qué piensas tú? ¿Era tal vez un ente benigno? Si tienes alguna respuesta o comentario a todo esto, no dudes en dejarlo en los comentarios. Yo soy Abad. Por favor, apoya este canal comentando y dándole like a este video. Si el contenido es de tu agrado no dudes en suscribirte y activar la campana. Solo es para seguir creando contenido como este. Ahora sí, sin más. Hasta pronto.